Música Has pensado un momento, que Dios tan grande tenemos No existen barreras que lo puedan detener No tiene principio, no tiene fin Si acaso alguien puede, detenerle un momento Cuando te dice, yo te bendeciré ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué si te miento a un Dios tan grande? ¿Por qué estás gran herida en tu corazón? ¿Por qué si te miento a un Dios tan grande? ¿Por qué estás gran herida en tu corazón? Oh Señor, lleva mis cargas Pura Señor, las heridas que hay aquí dentro de mi corazón Son tantas las pruebas No puedo resistir Alienta mi alma Que me hice puesto en ti Cuando me dices Yo te bendeciré ¿Por qué? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué si te miento a un Dios tan grande? ¿Por qué es tan gran herida en tu corazón? ¿Por qué si teniendo a un Dios tan grande? ¿Por qué es tan gran herida en tu corazón? ¿Por qué es tan gran herida en tu corazón?